Hoy es domingo y no es bueno para trabajar Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal ¡Aplausos! En el día de hoy los voy a llevar conmigo Vamos para el supermercado, tampoco es como que hay que nos vamos para Australia No, 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 vamos a estar haciendo diligencia Y ustedes obviamente me van a acompañar Miren, nosotros queremos tomar la membresía de Costco ¿Qué se dice? Costco? Costco Y pues llevamos tiempo hablando de eso Así que hoy vamos a tratar de ir a ver si podemos hacernos miembros Y comprar algunas cosas que yo he visto en Instagram Que la gente pone como que ropa de cama bien barata Ceviche, pizza, aquello, carnes Y pues, no sé, vamos a hacer eso hoy Amor mío, ¿para dónde vamos? ¿Pero por qué no estás feliz? Que a mí no me gustan los supermercados Pero es que esto es un supermercado más cool Ya somos miembros, ¿eh? Como que me hubiesen centralizado un poquito más Mira, mis fotos Parece que andaba presa Mira, yo le digo a Rami Rami, ¿por qué nosotros estamos sacando la tarjeta de aquí? Porque nosotros tenemos la del otro sitio Ajá Y ella me dice, no sé Y yo digo, ¿cómo que no sabes? Pues, para ver qué hay Ajá Porque es que nos han contado Tenemos amigos que compran aquí Y les encanta, pues Entonces, en serio Nosotros acabamos de sacar una tarjeta Y pagar por un año Para ver Para ver Para ver para el cine Yo le digo a José Que nos compremos este bucketcito de Nutella Y él dice que no Que eso es mucho Pero yo pienso Mira, si tú te compras este Eso te dura todo el año ¿Cómo vamos equipo? Llevamos este carro full Estoy aquí mirando los hazaibos Mira, conseguimos una ropa de cama Estamos muy adelante, Adrián Adrián todavía no ha encontrado nada ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? Yo te lo voy a probar esto Mira, que tú vas a comprar para ti Nada No me digas que tú vienes aquí a descansar Que tú tomas tu jornada como de una hora Voy a probar esto ¿Qué es eso? Azaibos Azaibos ¡Wow! Y tiene chocolate Porque quizás podemos comprar la Nutella Y se le pone No Te veo triste No es que uno sea maceta Ajá Pero, mano ¿La cara? La carne La carne está carísima 50 pesos ¿Más le vale a usted De que estén comiendo costillas Tres días? 50 billetes Lo hago porque es tu cumpleaños Gracias No, yo me imagino que ya me quedé sin regado Exacto Pero tú sabes que sí me gusta Sí, el steak que vale 200 y pico No, unas galletitas que yo vi allí Ya salimos Hicimos nuestra comprita Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos para casa A guardarla ¡No! A probar ese pan Pero mira Es que hay que comprar el queso Que no encontramos Dito, mi amor Eso Eso lo venden En el otro lado que tenemos la tarjeta Que pudimos haber ido Y comprar todo ¿No te gustó la experiencia? Después yo estaba tan contenta Está bien Estaba normal ¿No te gustó? Pienso que un ser humano No necesita tarjetas De ambos lugares ¿Por qué? Porque hay familias grandes Por eso pero Todas las familias son como nosotros Pero si tiene una Puede que ir y la otra A mí sí me gustó Yo la pasé genial Me gustó mucho Me gustó que Ya casi estaba enterrando O sea, no había tanta gente Yo Puedo volver Ya estamos en la casa Y miren Conseguí ganchos Cuando yo les tuve El video del closet Ustedes me dijeron Que en costo vendía ¿Pueden dejar de hacer ruido? Que estoy grabando Así que ahorita Bueno, son 25 míos Y 25 de Josué Los vamos a cambiar Algunos viejitos y feos Que tenemos allí Por estos Qué baratos esos ganchos Tú gastas 60 pesos En la membresía Ajá Y los compras No, pero mira Eran 50 ganchos Por 13, ¿13, no? ¿No está tan mal? Sí, más 60 de la membresía Vente, Adrián Para que las personas te vean Para que vean Ese reloj tan bello Vente Mira Mira Ay, qué guapo Mira Y ese reloj de dinosaurio Wow Esto es una cosa Bien fina Ahora tú lo que quieres Es piso Vea No se crea Yo les voy a contar La misma mitad Para mí La otra mitad Para él Un gancho suelto Y hay que ver A qué grupo Le pertenece Cuando yo les mostré El video del closet Mucha gente me escribió Como que organizara La ropa por color Y en efecto Pues básicamente Esa es la idea Lo que pasa Es que a veces En internet Vemos fotos De ropa Que está acomodada Por colores Y vemos como que Muchas camisas Bien similares Todas de manga larga Las blancas Las cremitas En la vida real Pues uno no siempre Tiene demasiada ropa Del mismo estilo En distintos colores Yo aquí lo que hice Fue que puse Ropa de color negro Que de aquí Iba transicionando Al azul Y luego Las tonalidades grises Entonces aquí Me fui más como que Con violetita Estos no los quise separar A pesar de que Este es azul Porque siento que Estos se parecen Son como que Violetita Color vino Rosadito Rosadito más claro Este color Luego aquí La 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 Pero no se va a ver Así como Las imágenes De Pinterest Porque pues Los estilos de la ropa Primero son distintos Y por ejemplo En este caso Que tiene como print O sea La base de la camisa Es blanca Pero tiene detalles En colores De la misma manera Que aquí Yo traté Aquí están como que Las cremitas Blanquitas Aquí ya tienen Un poquito de diseño Aquí ya van Las violetitas Ves Esta también tiene violeta Violeta clarito Los rojos Lo que es como Más naranjita Amarillo Esta si va acá Esta no va ahí Amarillito La 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 Hasta aquí Que tenemos esta Que es amarillo Con verde Y ya aquí Pues brincamos A verde Azul Entonces Aquí arriba Son abrigos 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 O blusas De manga larga O los sweaters Que son como ¿Verdad? Como tejiditos Y abajo Pues ya son como que Blusas Y pues En esta parte de aquí Esto si que no tiene Mucha definición Estos son vestidos Que tampoco tengo tantos Y pues Y los zapatos Más o menos ahí Yo tengo varios ganchos Ya de estos Pero tengo otros Por ejemplo Como estos así Que quiero salir de ellos Estos son los ganchos Que saqué Ya puse Bastantes allá Todavía Me quedan De los otros ganchos Así que yo pienso Que quizás La próxima vez Que vayamos Al supermercado Quizás puedo comprar Otro paquete más Entonces voy cambiando Los de arriba Ven que los de arriba Si están bastante Viejitos ya Hace mucho tiempo En youtube Se puso como De moda Que las personas Le grababan El tag Del closet Yo nunca en mi vida He hecho eso Yo creo que esta es la primera vez Que tengo un closet ¿Verdad? Bonito Pero ya eso pasó Hace tanto tiempo Que yo creo que ya Como que no No está de moda Pero si es algo Que a ustedes Les gustaría ver Aquí en el canal Pues lo hacemos Yo sé que básicamente Eran preguntas así como que Cuál es la pieza más vieja Cuál es tu compra más reciente Lo más barato que tienes Lo más caro Yo creo que Preguntas así eran Pero Vamos a suponer que Este es el tag del closet Y les voy a enseñar La pieza más vieja que tengo Y está Ah, miren aquí Miren Es esta blusa Miren, miren Que finura Esta blusa Yo la tengo desde Antes de conocer a Josué Y Josué y yo ya La llevamos Nosotros empezamos así como Como hablar En el 2012 Si yo ya la tenía como Yo creo que como Desde el 2011 Mira esta blusita Yo me la compré En Yo creo que fue como Rainbow O 5, 7 y 9 Es bastante Transparente Así que yo lo que hacía Era que me ponía Una blusa negra Por dentro O así como Color cremita Y la usaba Para la universidad Muchísimo Todo el tiempo Me la ponía con falda Me la ponía Con legging Me la ponía Con maones Y a veces La uso Para algunos videos Ya no tanto Pero me gusta Y la conservo Pienso que es como Por lo viejita Que es Por tantas Y tantas Y tantas Y tantas veces Y tantas veces Y tantas veces Que me la puse Para ir a las clases Y no sé La tengo ahí Esta vendría siendo La pieza más vieja Que tengo Entonces Lo más nuevo Yo no me he comprado Una Porque ya ustedes Vieron las compras De Shein Ah sí Me compré una blusa En Target Hace como Tres días atrás Mira dónde está Esta Esta es mi compra Más reciente Esta blusa La conseguí En Target Me gusta Porque tiene como Ese flow así De tie dye Es que se dice Que está como Despintado Es en la talla Small Esta yo creo Que todavía está disponible Porque yo la compré Hace poco Me costó 29.99 Y está bien bonita Nunca nunca Me la he puesto Quizás me la puedo poner Mañana Para la iglesia Quizás así Como con un mago Blanco Bien bonita Así que si Este fuera el tag Del closet Aquella es mi pieza Más vieja Esta es mi compra Más reciente Corillo Ya es bien tarde Ya casi es hora De irnos a dormir Ya el bebé Se durmió Ya yo me bañé Antes de bañarme Me quité el maquillaje Mamita Porque mira No importa Cuán cansada Tú estés No importa Siempre Te tienes que quitar El maquillaje Para que tu piel Descanse Para que tu piel Se sienta limpiecita Y así Mientras tú duermes Como una princesa Ella ahí Como que se va Regenerando Y si tienes maquillaje Es como que Es esto que me dejaron Ahí puesto Así que Aunque estés bien cansada De verdad Haz un esfuerzo Y desmaquillate Mira puedes utilizar Wipey Si no quieres como que Tener una rutina ahí De que vamos a pasarnos Una maquinita Y 20 cremas Con unos wipey Trata de desmaquillarte bien Después te lavas la cara Recientemente Agregué Un nuevo producto Bueno Ya yo he utilizado Este tipo de producto Pero integré Este tónico De la línea Age Reverses Tenía ya Varias amigas Que me habían dicho Que era espectacular Yo hace bastante tiempo Utilizaba otro Que me gustaba Siento que La función del tónico Más bien Como que nos ayuda A remover Esas impurezas O quizás Algún sucio Que el desmaquillante No logró Quitar en su totalidad Aparte de que te ayuda A que se te cierren Los poritos Este me gusta Porque viene así En un formato De spray Así que lo que tú vas a hacer Es Rociar El primero que entra Por esa puerta Lo primero que tienes que hacer Es Callarte Ah Y cerrar los ojos Porque esto huele rico Pero sabe malo Y lo haces así Mira ¿Qué? Hablando de rociar Mi esposa me dijo Que me comprara Este perfume Porque En las noches A ella le gusta Que me lo peguen No hables Con Humbertito Porque Le cambias Todo el feeling Al perfume Este es Pharma Si ella lo vende ¿Y a qué huele? A machote seductor A machote seductor Pues yo lo que hago Es que Desde que Me quito el maquillaje Me lavo la cara Con jabón Me saco Todo el sucio Las malas actitudes Los pecados Pues entonces Me aplico el tónico Y ya al final Pues me echo Mi cremita Y me voy a dormir Así que Si tú eres una persona Que estás ahí Como que Tratando De verdad De cuidar tu piel Es bien importante Que integres un tónico A tu rutina De cuidado facial Ya nos vamos Es que tengo que buscar Un calzoncillo Para bañarme Está bien Pero vamos a despejarse Vamos para aquí En este closet Que nunca grabamos nada Es que no me quiero sentar ¿Por qué? Porque si no No te ve Gracias por acompañarnos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tu experiencia? Todo bien Yo pienso que no era tan necesario Para serme sincero Sí, porque nosotros tenemos otra tarjetita Y... Pero, pero Compraste ceviche Ah, el ceviche estaba bien bueno Ah, compraste ceviche Y compramos una ropa de cama También Ah, ¿y qué más compraste? Nada, comida Carnidas Unas costillas que, mira Eso hay que chuparle hasta los huesitos Eso hay que sacar Picar el huesito en cantito Y tratar de comérselo Gracias por acompañarnos en el supermercado Gracias por acompañarme aquí en el closet A la gente que está suscrita a este canal Muchísimas gracias Y si usted todavía no está suscrito a este canal Lo invito En este canal subimos videos los martes Los jueves Y los domingos Que papá Dios me los cuide Y nos vemos en el siguiente video Yo no voy a decir más nada Yo no voy a decir más nada ni nada de eso Pero no empiezas a pautarte No, yo no voy a decirle a la gente Que ahora yo empiezo la gira de mi suegra No, no, ya Dile adiós a la gente Está bien Pues miren Ya en Kissimmee el sábado está lleno No, dile a la gente Gracias por acompañarnos La gente de Conérico Del 11 de septiembre vamos para allá New Jersey vamos también New Jersey vamos en octubre Josuécomedy.com Bye Pues si quieren, no sé Allá ustedes Dile, tírale besos Allá, perdón ¿Los besos? ¿Qué eres tú? Un machote seductor Bye